Al menos 30 familias de las colonias 23 de marzo y Ciudad Jardín en el poniente de Morelia, Michoacán, perdieron su poco patrimonio tras la tromba que se registró anoche en toda la ciudad y en el vecino municipio de Tarímbaro. Camas, colchones, estufas, refrigeradores y ropa fueron arrastrados y destruidos por la corriente que inundó viviendas construidas de madera y láminas de cartón. Un monto de 80 millones de dólares dejaron de ingresar a los hogares de familias michoacanas en el primer semestre de este año, tras la caída del 10% en el envío de remesas de migrantes de Estados Unidos a México. Las causas de esta disminución son la resaca de la recesión económica en aquel país y los ahorros que hicieron los migrantes para asesorarse jurídicamente sobre su estatus legal, tras haberse aprobado la reforma migratoria. El gobierno de Michoacán arrancó la agenda conjunta para el turismo en Michoacán, cuyo objetivo es fortalecer y dar un nuevo impulso al sector. A esta estrategia se sumaron prestadores de servicios turísticos, especialmente hoteleros y restauranteros, alcaldes y funcionarios de los tres niveles vinculados con esta actividad. Las áreas de salud, agropecuaria, medioambiente y economía del gobierno de Michoacán reactivaron en el Comité Estatal de Seguridad para el Manejo y el Uso de Plagicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. El organismo supervisará que los 250.000 productores agrícolas del Estado no abusen del uso de fertilizantes en la superficie cultivable, que alcanza 1.200.000 hectáreas. El Consejo Universitario de la Universidad Michoacana designó a Mario Teodoro Ramírez como director del Instituto de Investigaciones Filosóficas y a Homero Reyes de la Cruz, como director del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. Ambos fueron candidatos únicos. En la asamblea del máximo órgano de gobierno, expusieron su plan de trabajo y coincidieron en la necesidad de fortalecer la investigación en estos institutos. El Servicio Meteorológico Nacional pronóstica para este miércoles 10 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máximas de 26 grados, con probabilidades de lluvias. Debido al canal de baja presión localizado en el noroeste y norte del país, el estado de Michoacán estará fuertemente afectado con lluvias y probables tormentas con granizo.